No puedo vivir ya sin tu beso, de ti yo estoy sediento Regálame tu cariñito, mi amor Contigo me siento como si yo estuviera en el cielo Regálame tu cariñito, mi amor No puedo vivir ya sin tus besos, de ti yo estoy sediento Regálame tu cariñito, mi amor Contigo me siento como si yo estuviera en el cielo Regálame tu cariñito, mi amor Ven a tú y yo, disfrutándonos Y yo sintiéndote, bailándome, pasando bien Ven a tú y yo, disfrutándonos Y yo sintiéndote, bailándome, pasando bien Ay, bajo la lluvia, esa sorpresa tuya Y yo besándote, agarrándote, mirándote Bajo la lluvia, esa sorpresa tuya Y yo besándote, agarrándote, mirándote No puedo vivir ya sin tus besos, de ti yo estoy sediento Regálame tu cariñito, mi amor Contigo me siento como si yo estuviera en el cielo Regálame tu cariñito, mi amor No puedo vivir ya sin tus besos, de ti yo estoy sediento Regálame tu cariñito, mi amor Contigo me siento como si yo estuviera en el cielo Regálame tu cariñito, mi amor Quiero la luna a iluminarnos Y no hay palabras para decirte cuánto te amo Y cuando te tengo lejos, no sé ni lo que siento Mi amor, te extraño Ahora que te tengo aquí, aprovecharé No me alejaré de ti No puedo vivir ya sin tus besos, de ti yo estoy sediento Regálame tu cariñito, mi amor Contigo me siento como si yo estuviera en el cielo Regálame tu cariñito, mi amor No puedo vivir ya sin tus besos, de ti yo estoy sediento Regálame tu cariñito, mi amor Contigo me siento como si yo estuviera en el cielo Regálame tu cariñito, mi amor Ey, 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 yao Buxi, Annie Victoria, yao Panama, Colombia, yao San Andrés en la casa Ani, dilo, come on, yeah DJ Trrrra And beat the music And beat the music No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no